¿Qué son los adelantos y notas exclusivas que solo encontrarás este miércoles en Unión Jalisco? Menores sufren más abuso sexual que adultos. Los casos de violaciones de menores de edad en Jalisco son 23% más frecuentes que los cometidos en contra de un adulto, sea hombre o mujer, informó la Fiscalía Central vía Ley de Información. Los cinco sectores clave de la economía de Jalisco. ¿Sabes cuáles son las industrias más fuertes en nuestro estado? Te presentamos detalles sobre la aportación de las industrias de la moda, la gastronomía, el turismo médico, la industria automotriz y electrónica en nuestra entidad. Los municipios más calurosos del estado. Abril y mayo son los meses que registran las temperaturas más altas en Jalisco. Historias de unión. 74 años de casados hasta que la muerte los separe. El lunes 10 de abril de 1939 a las 6 de la mañana contrajeron matrimonio en el municipio de Autlán de Navarro los señores Victoria Zamora y José Martínez. Esta es su historia. Estas son las notas exclusivas que solo encontrarás en Unión Jalisco este miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!